El día de hoy, un grupo de personas realizaron actos frente a la Embajada de Estados Unidos y la representación del Estado de Jalisco en la Ciudad de México. Aún cuando se cometieron actos de alteración al orden que deben ser sancionados, de la instrucción clara y precisa de evitar una provocación. Sin embargo, no se obedecieron las órdenes a cabalidad y se cometió abuso policial, al menos contra un adolescente. Y para mi gobierno, esto es inaceptable. Por lo mismo, estoy solicitando a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que abran una investigación, se identifique y se castille a los responsables, así como a su línea de mando, sin importar el cargo de los implicados. Quiero decir también que estoy en contacto con la familia de la joven agredida para darle absolutamente todo el apoyo que requiera.